Sí, el señor Hugo Luis Bonin, por favor. Se está hablando con él, sí. Ah, señor, yo hablé ayer con usted, con respecto a un trabajo que hicieron en una uña encarnada de mi mujer. Sí. Y porque yo le dije a usted que estaba mal hecho. Usted cortó, pero no me dio ninguna satisfacción de que si mi mujer tiene que ir, si ese trabajo lo van a ver bien. Sí, sí, que venga, dígale que venga, cuando quiera que venga. Sí, desde ya, desde ya. Ella va a ir, va a llevar el dedo también, pero lo que yo quiero decirle... Escúcheme, escúcheme, ¿está grabándose algo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 porque, ¿sabes qué? Justamente yo, eh, escuché, este, una grabación que me pareció muy cómica, este, pero no para que me la hagan a mí. Entonces me jodí, carajo. Sí, querido, adivinó, adivinó. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que le conocí a vos. Pero no me di. Sí, en un cassette. Pero la pu... Este, eh... ¿Y por qué lo tiene el cassette? ¿Cómo? ¿Por qué lo tiene? Eh, mire, por gente de Villa Urquiza. ¿Gente de Villa Urquiza? Exacto. Este, y la voz me resultó similar, y yo me hace decir, es una cosa que uno no, no... Yo lo escuché una de un plomero, ¿puede ser? De un plomero, claro. ¿Eh? El de que mi tía está cagando en el living. Eh, buenísima. Eh, y la de un Buda. Ah, la de... ¿Eh? La de... Un Buda, una santería, no sé qué. Sí, el de... ¿Ah? El de, perdón, el del... No, usted se refiere a uno que me habla del... Pero, frotando el Buda, sí. ¿Se refiere al Buda? Sí, y la Buda que lo parió. Sí. Ahora sí. Entonces, Hugo, Hugo, perdóname, pero me dijeron, mira, si llamás a este podólogo, no me digas pedicuro porque se chiva. Podólogo. Mentira, mentira. Mentira. Sí, no, no es cierto. Dice, porque... ¿Qué le dijo eso o no sé? Porque es un... Es muy ligero. A mí me gusta hablar con gente ligera, sino para qué mierda. Encontrar del otro lado de la línea un boludo, yo mismo me aburro. Claro. Pero, bueno, no es ligero, entonces te llamé y sos ligero, Hugo. ¿Cómo? Que sos ligero. Sí. Querido, perdóname y te doy un abrazo. De por ejemplo. Chao, querido. Chao, suerte para otra vez. Adiós. Chao, chao.